¿Para qué? ¿Para qué no me olvides? Te dejaré mis versos, escritos en el viento ¿Quién llenará tu pelo? Y si al volver al día, en que nos conocimos Sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama Para qué no me olvides, se encargará la luna De susurrar mi nombre, de acariciarte el alma Y si al volver al día, en que nos conocimos Sientes algo en el pecho, no, es mi voz que se apaga Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor Tendremos la eternidad, para extrañarnos Te llevaré en mi corazón, y tú una rosa me darás Pero con ella moriré, cuando la corte Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor Debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad Para extrañarnos, para extrañarnos Te llevaré en mi corazón, y tú una rosa me darás Pero con ella moriré, cuando la corte Para que no me olvides, te dejaré mis versos Escritos en el viento, que nos llenará tu pelo Y si al volver al día, en que nos conocimos Sientes algo en el pecho, no, es mi voz que te llame Sientes algo en el pecho, no, es mi voz Es mi voz que se apague